Hola estimados y estimadas estudiantes UTEM, les doy la bienvenida a una tercera cápsula de tus talleres AdPortas. En esta cápsula veremos aspectos vocales que favorecen a una buena presentación a público o entrevista laboral. ¿Cuál es la importancia de la voz en la situación comunicativa? Es uno de los aspectos fundamentales al momento de expresar ideas de forma adecuada, ya que es clara, es precisa y entrega gran parte de la información que tú le darás a un reclutador o reclutadora. No solo es importante el qué digo, el contenido, sino que también cómo lo expreso. Esto nos lleva inmediatamente a la situación de contexto, que quiere decir dónde y cómo estoy comunicando, además de la intención que yo le estoy dando a esta idea, a esta comunicación. Ahora veremos algunas falencias comunes que tenemos muchos y muchas de nosotros en nuestra forma de hablar. La primera son las muletillas o reiteración de ciertas frases o palabras. La segunda son sonidos superpuestos para rellenar espacios de pensamiento o silencio. La tercera son problemas de velocidad o de volumen. La cuarta problemática se enlaza a la falta de vocabulario. Y la quinta a un concepto llamado monotonía sonora, que tiene que ver con las personas que hablan de la misma manera todas las frases. Otro aspecto no menor al momento de hablar de comunicación verbal tiene que ver con el buen uso de los signos de puntuación. Y no solamente nos referimos a la lectura cuando hablamos de signos de puntuación, sino que también a nuestra manera de hablar, porque puede definir que un mensaje sea claro y preciso. Cambiar una pausa o hacer una entonación en un lugar no adecuado puede cambiar la entonación y la manera de decir de mi discurso. Esto si lo llevamos al ámbito laboral puede ser importante, ya que el receptor del mensaje, quien está captando laboralmente, haciendo las entrevistas laborales, puede entender de otra manera un mensaje que tú estás entregando. Respetar los signos de puntuación es fundamental, porque te da la posibilidad de tener una mejor comprensión de lectura, lo que se traduce en comprender mejor los mensajes y en un mejor vocabulario. Al momento de tener nuestra reunión por Zoom, vamos a realizar algunos ejercicios prácticos en relación a temáticas que te pueden ayudar a fortalecer tu comunicación verbal.